Ford Explorer Límite modelo 2014 un motor 3500 de 290 caballos la cameta viene supremamente equipada con techo panorámico tiene sensor y cámara de reversa originales de fábrica la maleta se abre eléctricamente las sillas traseras también tienen funcionadores eléctricos, son eléctricas llave inteligente encendido por botón clave para apertura cuando no tengas las llaves sillas eléctricas conductor dos vídeos eléctricos principales automáticos bloqueo central, memoria en las sillas, computador de abordo varios modos de manejo 4x4 aire acondicionado dual comandos de voz recuerden que mi nombre es Juan Sebastián Beoya jefe de la sala virtual de Casa Británica